Bueno, ya estamos de regreso en este tercer bloque que usted espera ansiosa y ansioso porque siempre tenemos grandes invitados para ir copuchando, que usted aprenda, que yo aprende y usted sabe que yo soy la voz de usted, yo soy la copuchenta que intruso en la vida de todos. Y en esta oportunidad tengo el honor de estar compartiendo con alguien que yo voy a absorber todos sus conocimientos porque él sabe mucho de redes sociales y no es cualquier persona, es alguien topísimo, topísimo y que usted también la va a sorprender muchísimo. Y él es el padre Sebastián Correa, quien es experto en redes sociales y usted tiene la oportunidad ya de estarlo viendo en pantalla. Bienvenido a mi casa. ¿Cómo estuve, padre? Bien, pues muy bien. Muchas gracias, Angelina. Y saludo también a todos los amigos que nos están viendo. Estamos muy contentos de que usted pueda estar aquí con nosotros porque yo cuando leo la pauta me dice viene el padre a enseñarte acerca de las redes sociales. Yo le dije, ¿en serio? Y él va a saber más de redes sociales que yo porque en realidad yo soy una experta. A mí lo único que me gusta es que yo voy a la cocina y me tomo una foto, yo voy al baño y me tomo una foto, la subo y la comento. Pero eso no es todo en las redes sociales, ¿cierto? No, es un tremendo mundo. ¿Cuál es la importancia de las redes sociales, padre? Uf, hoy día la importancia es difícil de poder ponerlas en un marco específico porque en el fondo nadie sabe. Esa es la verdad. ¿Ya? Hay algunos datos que sí sabemos y que podemos tomar ciertas decisiones en base a ellos, pero también tenemos que entender que este es un fenómeno que va cambiando constantemente y por lo mismo nunca se llega a tener un conocimiento total. ¿Qué datos tenemos que es importante? Hoy día en Chile, cerca del 74% de la población se conecta todos los días a Internet, en algún momento. De ese 74%, pensemos que nos queda un 26, ¿no es cierto? Si le quitamos las personas de mayor edad y los niños menores de 8 o 9 años que no se conectan, ya prácticamente es casi todo Chile que se conecta, el promedio de conectividad al día es cerca de 3 a 4 horas al día. Evidentemente hay personas que pasan mucho más tiempo y personas que pasan menos, pero pensemos que, piensa tú en tu propia vida, ¿cuánto tiempo pasas tú conversando con tu familia? ¿Cuánto tiempo pasas tú conectada, no es cierto, a través de la televisión con tantas personas que te están viendo? ¿Cuánto tiempo pasas tú, por ejemplo, en la parroquia? Si piensas, esas sumatorias de tiempo y lo comparas con la cantidad de tiempo que estás conectada a Internet, te das cuenta que hoy día el tiempo que se pasa en Internet es tal vez mayor de lo que se pasa en cualquier otro lugar. Ahora, si es que eso lo llevamos a la población de menores de 30 años, el promedio de conectividad es entre 6 y 8 horas al día. Que a veces es casi el mismo equilibrio, cuando es un recuento positivo, el mismo equilibrio que tú te dedicas a estar con tu familia, que almuerzo, que desayuno, a la que estás con las redes sociales y eso también es algo sorprendente. Ahora, cuando nosotros vemos que las redes sociales están tan presentes en nuestra vida, yo creo que hay que hacerlas cada vez más amigables y acostumbrarse a convivir con ellas de manera positiva, ¿cierto? Por ejemplo, resulta, usted menciona, padre, el tema de que a partir de los 8 años en adelante ya los niños tienen cierta conectividad en Internet. Es más, en muchas oportunidades nos sorprenden sabiendo incluso hacer estos direct, que se llaman ahora, que es subir un video así directamente, transmisiones en vivo, y nos van sorprendiendo. Los niños ya nacen con este chip tecnológico de una u otra forma. Por lo tanto, también podemos llevar esto a otro lado, que han aparecido personas que se dedican, como, si usted me corrige, me decís que lo nombro mal, pero no soy muy English, community manager, ¿cierto? Que también están relacionados con las redes sociales. Ahora, nosotros, como las personas normales, que no cachamos mucho de Internet, pero nos gusta, o sea, yo veo a mi mamá, me va a retar después, que me dice, ay, a mí me carga estar metida en el Facebook. Y yo la veo que pone, me gusta, me gusta, me gusta compartir. Entonces, a partir de eso, ¿cuál es el consejo que usted nos puede ir dando en relación a todo este tema relacionado con las redes sociales? A ver, yo creo que las redes sociales llegaron y es un hecho. Nos guste o no nos guste, ya es parte de la vida. Entonces, hay un debate, ya que es más filosófico, pero hay algunos que se proclaman a sí mismos como tecnófobos y están los tecnófilos. Tecnófugos son los que están en contra de la tecnología. Y que por lo mismo, ellos lo que buscan es que apartar toda la tecnología. Son a veces algunas comunidades que se van y viven casi sin electricidad, etcétera, etcétera. Ah, claro. Y los tecnófilos que creen que toda tecnología es buena por solo hecho de ser tecnología. Yo creo que hay que ser críticos, ¿no es cierto? No todo lo que es nuevo es bueno en sí mismo. Pero el hecho de que las redes sociales hoy día son parte de nuestra realidad y es parte de nuestra sociedad es un hecho. Entonces, lo que hay que hacer es aprender a usarlas bien. Entonces, estas son herramientas que pueden servirnos mucho, pero también pueden hacernos mucho daño. Y así vemos cómo van cambiando los problemas en la vida de las personas. Por ejemplo, hace poco tiempo salió en las noticias el caso de una chiquilla de un colegio, un caso de bullying, pero que el bullying era a través de WhatsApp. Claro. ¿No es cierto? Ya no era en el colegio mismo, sino las compañeras le escribían por WhatsApp mensajes sumamente agresivos, pero en el colegio estuvo tranquilo. Entonces, van apareciendo nuevas formas. El ciberbullying que se metió. Así es. Hoy día probablemente el problema más grave que traen las redes sociales son dos problemas. Uno es la pornografía, que antes, pensemos, hace 20 años, 30 años, una persona tenía que ir a un lugar, conseguir una revista, conseguir un video. Tal vez era... La sacaba a escondidas. Claro, era un acceso mucho más complejo y ameritaba una decisión, un ser perseverante en la decisión, etc. En este caso es un clic, o a veces ni siquiera el clic, a veces me llega. Entonces, esto está trayendo grandes problemas y es verdad. Y lo segundo es la pérdida de tiempo, que uno puede perder una cantidad de tiempo brutal, brutal. Y no está mal despejarse, compartir un poco las redes sociales en ese sentido. Yo creo que, bueno, uno se puede informar, puede ver cosas que lo divierten, etc., y está bien. Pero no puede ser la excusa para fugar del mundo. Claro. Y no enfrentar las responsabilidades que uno tiene, las cosas que tiene que hacer. O dejar de hacer cosas. Exactamente. Ahora, usted toca un tema muy importante que es en relación a los niños, por ejemplo, el ciberbullying y todo eso. Ahora, yo creo que acá los papás tenemos que darnos un tirón de orejas de repente, porque yo creo, por lo menos en mi postura, usted me dice, ¿qué opina, padre? Yo a mis hijas les reviso el teléfono. Le digo, teléfonos. Y ella dice, oh, ya mamá, reviso ahí los tres teléfonos y veo. ¿Qué han visto? Ah, ya. Y así uno va estando al tanto también, porque esto ya llegó para quedarse. Y cada vez va a ir más en aumento. Ahora, lo importante es que lo sepamos utilizar, bien utilizar, y además que nos sirva para estar al tanto de muchos sucesos que van ocurriendo también. Como, por ejemplo, algo muy importante que se viene, que es la avenida del Papa. Que estamos todos listos para ese carrete, que es formidable, estamos esperanzados en estar al tanto de todo lo que sucede. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no conseguí el llegar a estar ahí físicamente? Ahí sí me van a servir las redes sociales, ¿o no? Así es. Mira, antes de ir a lo del Papa, te comento algo de lo primero que dijiste sobre tu hija o tus hijas. Yo creo que está muy bien que los papás se interesen por lo que los hijos están viviendo en este continente digital, ¿ya? Que es la nube. Y está muy bien que ellos estén cuidando y velando por los hijos. Pero a medida que los hijos van creciendo, ellos van desarrollando también una vida personal y privada dentro de las redes. Entonces, también hay que saber cuidar un poco esos espacios. Ahora bien, hay algo que yo siempre digo, y le digo a los papás, es, usualmente el hijo va a saber más de tecnología que el papá. Por lo tanto, si es que el hijo quiere esconder algo, lo va a esconder igual. Entonces, es mucho más efectivo que estar revisando el educar bien. El conversar sobre estos temas, poner ejemplos, informarse, etcétera, y conversarlo abiertamente con los hijos. Yo creo que eso es mucho más efectivo que una educación en base al control. Ahora, cuando son pequeños, yo sí creo que tiene que haber un control. Sobre todo cuando están comenzando el contacto con este mundo. Pero, eh... La comunicación sería la fusión perfecta con esto otro y después darle de a poco la libertad, porque nosotros ya lo hemos formado como corresponde en valores y en principios, ¿cierto? Mira, todos tenemos derecho a la libertad, ¿ya? Pero hay que írsela ganando. Entonces, yo creo que a medida que los hijos van demostrando madurez, hay que irle soltando poco a poco las amarras. ¿Cuesta? Uh, ese es el dilema. Eso cuesta mucho. Pero, como yo le digo a los papás, recuerden que quien más respeta la libertad de los hijos es Dios, quien nos deja pecar. Entonces, por lo mismo, los papás tienen que aprender, ¿no es cierto? Eso que les cuesta muchísimo, pero un paso muy necesario. Pasando ahora a lo del papa. Ahora, mis hijas tienen 32 años. Ah, no, mentira, 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 la otra tiene 28, yo creo que es tiempo de seguirle revisando sus cosas, ¿no? Ustedes ya saben, chiquillos, pero para que el padre sepa, 9, 10 y 11. ¿Estoy bien, entonces? Perfecto. Estoy bien, ya. ¿Un 6,5? 6,8. Ah, ya, súper bien. Entonces, ahora sí vamos a lo del papa, padre. Mira, hay cosas que uno no está informado, pero es súper importante tener una instancia como esta para contarla. Entonces, el papa, ¿no es cierto?, va viajando durante el año a distintos países, va visitando distintos países y cada país tiene una dinámica muy propia de cómo lo recibe, cómo lo acoge. En cada lugar se dan problemas distintos, se dan discusiones distintas, acá hemos tenido las propias, ¿no es cierto?, el tema del financiamiento fue muy discutido, etc. Y otros temas que están por ahí. Pero, algo ha pasado desapercibido, y es que la preparación que se ha hecho en Chile, sobre todo a nivel digital, a nivel de redes sociales, ha sido la preparación más activa que ha existido en un viaje del papa a algún país. Ah, mire. Acá en Chile, seis meses antes, ya las distintas cuentas del papa comenzaron a tener más de un contenido al día, incluso llegando a tres, cuatro contenidos. Eso es algo inaudito, porque normalmente las cuentas, digamos, el papa en Colombia, el papa en Estados Unidos, etc., van sacando una cosita por acá, datos para que la gente se informe, pero acá se dio una dinámica apostólica preciosa. Ya hay un proyecto que yo te quiero contar, que a mí me parece genial, es una cosa innovadora en muchos sentidos, ¿ya?, que es algo que se llama El Evangelio según San YouTube. Ya, a ver. Que es muy simpático, desde septiembre, desde la primera semana de septiembre, comenzó a publicarse un video, uno al día, en el cual se hace un comentario al Evangelio del día, pero por distintos jóvenes, estilo youtuber. Ya, perfecto. ¿Qué es lo novedoso de esto? Primero, uno está acostumbrado a que salga el sacerdote a comentar el Evangelio, pero en este caso no, son jóvenes, chiquillos, chiquillas, hay también algunas mamás jóvenes, también hay alguna religiosa por ahí, y algún sacerdote, está el padre Claudio Quintaní, salgo yo, pero no solo los domingos. Pero el resto, primero, son todos laicos, y eso yo creo que es fantástico, yo creo que es algo que nuestra iglesia necesita mucho, que los laicos se atrevan a hablar. Y acercar la iglesia a la gente de una manera más cotidiana, sintiéndola más sencilla, más honesta. Mira, y eso es súper bonito, porque es cierto, nosotros los sacerdotes hemos estudiado muchos años la filosofía, la teología, y tenemos muchos conocimientos, pero una persona como tú, por ejemplo, tiene un conocimiento práctico de la vida de fe, tal vez distinto al mío. Tú como mamá le descubres un ángulo distinto, como comunicadora también un ángulo distinto, y ese ángulo muchas veces la gente necesita escucharlo también. Entonces, ahí estamos viendo unos ejemplos, ¿no es cierto?, de El Evangelio Según San YouTube, que de verdad han tenido un efecto muy, muy simpático. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se hizo una pequeña comunidad, inicialmente de 10 personas, que éramos los que estábamos preparando estos evangelios. Hoy día vamos por 40, y está creciendo, creciendo, creciendo. ¿Y los siguen bastantes personas? No, esto llega diariamente a más de, no me acuerdo, pero son como 3 mil personas mínimos. Y eso es harto. Así es, a través de YouTube, de Facebook, Twitter, y va... ¿Y los comentarios, padre? Los comentarios son simpaticísimos, y la gente va teniendo sus fans, o sea, hay unos que le gustan... O sea, realmente youtubers. Mira, hay una hermana, que es la hermana Jocelyn, que salió, ya lleva como, ella ha comentado 3 o 4 evangelios, que han sido un hit, un misterio. ¿Por qué? Pero han sido súper simpáticos, y salió un nuevo rostro. Que ella trabajaba tranquilamente en un colegio, ¿no es cierto? Y, como dicen, los cazatalentos, la descubrieron. Y ahora hay gente que le cae súper simpático a la hermana, es muy como ligera, livianita. Entonces, van apareciendo estos rostros que hacen que el evangelio... Ahí está, que ya sería bueno. No, esa es la otra. Quien subió al monte Oreb para buscar a Dios, lo buscó en el huracán, lo buscó en el temblor, lo buscó en el fuego. El cambio de Dios se presentó en una suave brisa. ¿No es este el misterio de la Navidad? Todos esperaban que naciera un chaco. Bueno, pero eso es súper interesante, como de pronto se van descubriendo estos talentos, y sobre todo la cercanía que puede tener todo lo que ustedes hacen con toda la comunidad. Así es. Mira, otra cosa que es muy bonita, a partir del himno, ¿no es cierto?, que se lanzó, que hizo Américo, que fue un poco controversial, que las personas decían, ¿cómo Américo? Sí, no, pero a mí parecer es... Es fantástico. Me parece fantástico, más allá que me gusta. ¡A morir! Lo dije en vivo, ¿no? Pero creo que es un diálogo, ¿no es cierto?, con este mundo del espectáculo que es muy necesario. Pero aparte de eso, empezó a pasar un fenómeno que colegios, párroquias, pastorales juveniles, etc., empezaron a grabar sus propios videos cantando el himno, y esto se va subiendo también a Facebook, ¿no? Y va teniendo su movimiento, la gente se ve ahí que lo publica la cuenta oficial del Papa, y va teniendo un movimiento típico de red social, que es muy bonito. Otra cosa novedosa que se está haciendo es, una vez a la semana, los días miércoles, a las 5 de la tarde, se transmite un programa live, en vivo, a través de Facebook, sobre el Papa Francisco, y que se van llevando distintos invitados. ¿Cuál es la gracia de este programa? Tiene como, a mí parecer, dos ángulos que son muy interesantes. Primero, es algo en vivo, en vivo a través de una red social, lo cual permite que las personas vayan comentando, y van haciendo preguntas. Y eso a través de Facebook Live. Así es. Y cualquier persona puede acceder, en cualquier parte de Chile, lo único que se necesita es conexión a Internet. Y a través de la cuenta oficial del Papa Francisco en Chile, ¿no es cierto?, en Facebook, está ahí. Eso en los miércoles. Todos los miércoles, 5 de la tarde. Miércoles, 5 de la tarde. Ahora, eso que se transmite en vivo los miércoles a las 5 de la tarde, de 5 a 6, después queda como un video en Facebook. Entonces, quien no pudo entrar a esa hora, lo puede ver después igual. ¿Y hay quienes participan en ese Facebook? Y eso es lo segundo, que es interesante. Se van invitando expertos tanto en el Papa Francisco, en su pensamiento, en su vida, personas que lo conocieron en Argentina, etc. Pero también muchas personas de esa iglesia escondida que nadie conoce de Chile. Personas que pasan muchas veces desapercibidas, en silencio, y que son lo que mantienen viva nuestra iglesia. O sea, personas que están en un voluntariado, en una catequesis, en trabajos muy sacrificados y que muchas veces nadie se enteró. Pero están ahí y esta ha sido una ocasión para que la iglesia chilena se muestre, se dé a conocer. Ahora, junto con eso también, otra cosa bonita que para mí son de esos regalos especiales de Dios, es que se hacen enlaces con distintas partes de Chile. Entonces, es un programa... A través del mismo Facebook Live, haciendo las invitaciones. Entonces, de repente aparece una persona en Temuco, donde va a ir el Papa, reporteando en vivo desde la calle o desde un colegio, ¿no es cierto? Estamos acá, ¿cómo se están preparando, chiquillos? Bien. Y dice, mira, y esto lo que está haciendo es que la iglesia chilena se una. Y yo creo que no puede haber regalo más grande que nos traiga el Papa, que es que la iglesia se una cada vez más. Ahora, Padre, ¿cómo se les ocurre esto? Hicieron una reunión para decir, atrevámonos a salir a través de Facebook Live. ¿Cómo llegan a esta parte? Mira, acá hay una actitud que tuvo la Comisión, ¿no es cierto?, la Comisión Nacional para la Avenida del Papa Francisco, que a mí me parece una actitud muy eclesial y muy audaz. ¿Cuál es esta? Ellos no dijeron, nosotros vamos a hacer todo, sino ellos llamaron a todos los grupos que pudieron y le dijeron, propóngannos cómo ustedes nos pueden ayudar. Entonces, de un grupito ha venido la idea de estos videos del Evangelio, según San YouTube. De otro viene la idea de los live, de otro viene lo de los cantos del Papa y así. Todos vienen de sectores distintos de la iglesia, que los va trabajando cada uno desde su lado, y la Comisión los reúne y los sube y los pone en vivo. Oye, pero eso es fantástico, hablo de una generosidad gigantesca, y atreverse, que es lo que de repente cuesta, ¿ah? El hecho de atrever a hacer cosas distintas y sorprender a toda la comunidad también. Sí, mira, y eso yo creo que responde mucho a lo que el Papa pedía en el Evangelii Gaudium, de que él prefiere una iglesia herida, accidentada, ¿no es cierto?, a que una iglesia que está enferma por quedarse encerrada. Entonces, esta iglesia que no tiene miedo a salir, mira, y probablemente hemos cometido errores, y si es que los cometemos, tenemos que reconocerlos, y decir, no equivocamos. No, mira, esto que dijimos no lo debimos haber dicho, porque somos humanos, ¿no es cierto?, queremos seguir a Cristo, pero somos humanos. Y esa actitud nos está haciendo tanto bien, porque todos se pueden sentir partícipes, y evidentemente la palabra que dice un joven de 17 años tiene distinto peso a la que pueda decir un obispo, ¿no es cierto?, pero yo creo que como sociedad ya estamos preparados para entender esas diferencias, y por lo mismo el aporte de los laicos, el aporte de los movimientos, el aporte de las parroquias, de los colegios católicos, de los medios de comunicación católicos, están siendo bienvenidos, y eso como que nos está trayendo un aire nuevo, una alegría renovada, diría yo. Exactamente, ahora, a mí hace un tiempo atrás me tocó entrevistar a parte de la comisión, en una entrevista que se nos pasó así volando, lo pasamos muy bien, y ellos también estaban abiertos a esta alegría, a chasconearnos un poco, y eso hace que la iglesia sea cada vez más cercana a todos nosotros, ¿cierto? ¿Quién dijo lo de chasconearse? El padre Felipe probablemente. Yo les dije ese día, vamos a chasconear y vamos a carretear con Cristo, pero estuvo el padre Felipe acá, quien claramente hizo que la entrevista fuera muy... Así que dele mis saludos acá de mi parte, que me vengan a ver, y ya se nos acabó el tiempo, me avisaba Felipito, oye, se nos fue así, pues padre, vamos a tener que hablar con la jefa para que venga de nuevo, pues. Cuando quiera, cuando quiera. Pero por supuesto, y así hacemos algo entretenido, a lo mejor en pantalla, andas a ver tú tanto que se puede hacer. Mire, de esto de verdad, yo trabajo en el SEC, el Centro de Estudios Católicos, y nosotros tenemos un gran objetivo, que es llevar a Dios online. Así que todo esto de esfuerzo de redes sociales y meterse, ensayar, probar, nosotros estamos muy abiertos, y si no puedo venir yo, puede venir alguien, pero, como te dije, esta es una realidad, que llegó y que hay que responder a ella. Así que todo lo que podamos compartir, de lo que nosotros vamos conociendo, estamos totalmente disponibles. Así que súper orgullosa de haberlo conocido. Muchas gracias, padre, esta es mi casa, y usted venga cuando quiera, aunque me reten, total, después del resto, ¿cierto? Da lo mismo. Así que muchas gracias. Mire, yo te agradezco a ti, y me despido también de todos los amigos, que Dios los bendiga, y preparen el corazón para la venida del Papa, que va a ser un momento que Dios probablemente nos va a hablar muy fuerte como iglesia. Muchas gracias. Y así nos vamos despidiendo, por supuesto, de nuestro querido padre Sebastián Correa, experto en redes sociales, y que estamos seguros que a usted le encantó en su casa. Así que por lo mismo, qué mejor que seguir preparándonos para este carrete que se nos viene con el Papa Francisco. Pero también usted prepárese para tener una actividad con su familia. ¿Le parece visitar Buinzo? Las buenas noticias continúan en Buinzo. ¿Sabías que nació una increíble cría de rinoceronte? Es el único zoológico en Sudamérica que ha tenido un rinoceronte bebé, y tenemos la suerte de tenerlo en Chile. Celebra junto a Buinzo este acontecimiento, y ven a conocer a Pantaleón, el nuevo rinoceronte bebé que nació en Buinzo. Compra tus entradas y revisa información de horarios y valores en www.buinzo.cl. ¡Buinzo, tienes que vivirlo!